Hola, soy Rafael Roldán y hoy vamos a ver el picado, la técnica de picado y unos ejercicios que aunque son simples son tremendamente efectivos. Así que vamos a ello, ¿verdad? ¡Venga! Bien, la técnica del picado consiste en lo siguiente, los dedos deben de estar formando un arcayata y sin prisa pero sin pausa vamos tocando índice, medio, índice, medio, índice, medio, índice, medio y así sucesivamente. Sería aconsejable que estos ejercicios lo hicieseis con metrónomo. Así que vamos al ejercicio en sí. El ejercicio es el siguiente. Voy a poner la sorda para no movimentar. Índice en la primera, medio en la segunda, índice en la tercera, medio en la cuarta, índice en la quinta y medio en la sexta. Hacemos lo siguiente. Y para abajo. Sería interesante que a medida que vamos picando para arriba, si observáis, el brazo va subiendo a partir de la tercera cuerda. Sería interesante que el brazo suba. Es importantísimo no repetir dedos. Eso es importantísimo. Bien, una vez que hemos hecho el picado empezando por el dedo índice. Vamos a empezar ahora por el dedo medio. ¿Por qué? Porque si alguna vez estamos picando estamos picando y necesitamos, por circunstancias, empezar a picar con el dedo medio, el picado se va a ver mermado porque no hemos practicado lo suficiente. Por lo tanto, es bueno que la independencia de los dedos sea efectiva, sea efectiva. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Para que os pille de una forma u otra preparado para ejecutar, sea con el dedo que sea. Entonces, este ejercicio lo vamos a repetir cuatro veces. Con el dedo índice y cuatro veces con el dedo medio. Y muy despacito. Insisto, no queráis correr porque las prisas no son buenas. Es preferible hacerlo despacito que la nota suene clara a correr y que la nota suene embarullada. Bien, una vez que hemos hecho esto cuatro veces, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos lo siguiente. Este es un nuevo ejercicio. Índice, medio, índice. Y ahora bajamos. Siempre bajamos una nota. Este es otro ejercicio. Hacemos lo mismo que antes. Lo hacemos cuatro veces empezando con el dedo índice y cuatro veces empezando con el dedo medio. Bien. Ya lo hemos hecho de una nota. Ahora vamos a hacer el ejercicio de dos notas por cuerda. Lo mismo. Una vez que hemos hecho con el índice las cuatro veces, lo hacemos con el dedo medio. Y bajamos a la segunda cuerda. Ese es el ejercicio de dos notas. Una vez que hemos hecho cuatro veces de subida y bajada el ejercicio de dos notas, vamos a dar tres notas por cuerda. Con el dedo, una vez que hemos hecho cuatro veces el ejercicio con el dedo índice, empezando con el índice, ahora vamos a empezar con el medio. O sea, todos los ejercicios que vamos a ver se repiten cuatro veces. Primero empezando con el dedo índice, luego con el dedo medio. Quiero decir que lo suyo, lo que ocurre es que no quiero complicaros mucho la vida, pero quiero decir que lo suyo es hacerlo cuatro veces con el dedo índice, cuatro veces con el dedo medio, cuatro veces con el dedo índice y anular. Y después con el dedo medio. 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 ¿Por qué hacemos toda esta serie de combinaciones? Estas combinaciones son muy importantes porque a la misma vez que vamos picando vamos desarrollando los dedos para luego hacer el arpegio Cuando nosotros estamos practicando estos ejercicios que estamos poniendo y empezamos a picar evidentemente cuando llevamos un tiempo se va a notar pero también se va a notar a la hora de ejecutar los arpegios ¿Por qué? Porque tenéis los dedos formados y ya los dedos una vez que vas a practicar el arpegio pues no cabe duda de que tienen cierta habilidad ¿Por qué? Por lo tanto practicar el ejercicio es haciendo las combinaciones que se ocurran bajando, subiendo y luego subiendo tres notas bajando a la anterior y así sucesivamente bien ahora vamos a hacer el ejercicio de tres notas vamos a seguir con el índice medio medio índice pero insisto que cuantas más combinaciones de notas hagáis con los dedos mejor que mejor más soltura luego vais a tener a la hora a la hora de ejecutar hacer arpegios tremolear etcétera ¿entonces? ahora vamos a hacer el ejercicio de tres notas y ahora subiendo y bajando bien una vez que hemos hecho el ejercicio el ejercicio de tres notas vamos a hacer el de cuatro ahora con el medio y ahora subiendo y bajando el ejercicio y bajando con el inspector y bajando es y bajando y bajando y bajando bien todos estos ejercicios se repiten 4 veces y ya veréis como de aquí a un tiempo estáis picando razonablemente es un ejercicio muy simple pero para que queremos hacer ejercicios complicados cuando hay que pensar primero andar y luego correr entonces estamos empezando a andar quiero repetir que vosotros hagáis vuestras combinaciones de dedos cuantas más combinaciones no os quepa la menor duda que mejor ejecutaréis la técnica del picador los dedos si lo ponemos así no vamos a ejecutar con propiedad y con precisión por lo tanto es preferible hacerlo despacito con los dedos la mano relajada dentro de lo posible y así vamos alterando y subiendo el ritmo subiendo y bajando el ritmo de la nota entonces vamos a resumir ejercicio de una nota cuatro veces para arriba y para abajo ejercicio de dos notas con el dedo índice y medio estamos hablando que vuelvo a decir que lo suyo es que lo hagáis con cuantas más combinaciones de dedos podéis porque así independizareis los dedos y adquirireis mayor velocidad a la hora de ejecutar pues lo que es la técnica del picador del arpegio hay más ejercicio evidentemente pero no quiero llenar la cabeza de ejercicio porque en definitiva de lo que se trata es de tocar y este ejercicio por muy simple que sea no os quepa la menor duda de que da unos grandes resultados da unos grandes resultados porque si observáis estáis tocando todas las notas todas las cuerdas subiendo bajando haciendo combinaciones de dedos y eso pues nos permitirá adquirir mayor velocidad e independizar los dedos convenientemente y nos va a dar una serie de alegrías cuando llevamos un tiempo practicando así que eso es todo por este vídeo puede resultar bueno pero si no queremos estancarnos en la guitarra os voy a contar algo curioso por las redes me estoy encontrando a mucha gente que me dice maestro estoy estancado llevo mucho tiempo tocando la guitarra y estoy estancado y efectivamente se estanca uno tocando la guitarra cuando previamente no tiene una base sólida porque si tú tienes una base sólida no te puedes estancar nunca porque vas a más a medida que vas practicando vas a más pero cuando no tienes una base sólida no has practicado los ejercicios convenientes llega un momento que tienes que ejecutar una serie de falsetas y te ves impotente y te ves impotente porque no no puedes acompañar la velocidad que requiere la falseta o bien tus dedos no están lo suficientemente independizados y capacitados para ejecutar esa falseta entonces tienes que volver atrás ¿a dónde? a hacer los ejercicios por lo tanto los ejercicios son aburridos bien lo entiendo y lo comprendo pero hay que hacerlo y si lo quieres hacer bien y si no lo quieres hacer tendrás problemas el día de mañana todo depende del grado de digamos de del grado de qué nivel a qué nivel quiere tocar la guitarra hay a quien le da igual bueno y hay a quien no le da igual pero sí es cierto que si empezamos a tocar un instrumento pues vamos a tocarlo con ilusión con alegría y con conocimiento y todos estos ejercicios nos quepa la menor duda de que forman parte de todo un conglomerado de de ejercicios en la guitarra y me podéis decir bueno es que si estoy tocando la guitarra estoy haciendo ejercicio si estoy tocando una falseta estoy haciendo ejercicio correcto yo soy el primero que lo digo cuando estás ejecutando una falseta evidentemente estás haciendo ejercicio porque una falseta no deja de ser combinaciones de notas para llegar a a poder desarrollar una falseta pero si nosotros tenemos una base previa no os quepa la menor duda de que esa falseta que vais a interpretar os será mucho más fácil interpretarla y con una técnica de pulada porque si vosotros no hacéis esos ejercicios cuando lleguéis a realizar la falseta que queréis tocar como no tenéis una técnica previa no podréis realizarla o no podréis entrarla con paz o no podéis no podréis hacer la falseta con la limpieza que se requiere etcétera 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 por lo tanto es preferible jodernos un poquito y hacer los ejercicios venga y no me extiendo más en este vídeo porque yo sé que hablar y vosotros estar escuchando es muy aburrido por lo tanto os dejo hasta el próximo vídeo y que hagáis los ejercicios que os he puesto tampoco hace falta que estéis todo el día haciendo ejercicios les dedicáis unos minutos a cada ejercicio y punto un abrazo hasta el próximo vídeo y 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 Gracias.